Ya vienen los favoritos de Tooncast. Hotel Banco Se busca por robo a bancos. Asalto al tren y llegar tarde a la escuela. Es muy cierto que yo robo bancos, pero yo nunca llego tarde a clases. Bueno, quizá alguna vez, solo porque he estado en el cuarto grado por 20 años. ¡Yo soy un vaquero! ¡Me gusta echar tiros! ¡No puedo remediarlo! ¡Es una enfermedad! ¡Hey! ¡No trates de convencerme ahora! ¡Hey! Tengo pendiente un trabajo de machos que hacer. ¡El banco! ¡Arriba las manos! ¡Vengo a retirar una fuerte cantidad de dinero! ¡Vamos! ¡Lléname las bolsas! ¡Muy bien, Puri! Escuela. ¡Maldición! ¡Sonó la campana! ¡Llegaré tarde a clases! ¡Por favor, guárdame las armas! ¡Volveré por mis armas y el botín! ¡Pero ahora debo ir a la escuela! Creo que Tex va a llegar tarde a clases otra vez. ¡Esta vez no se te hizo, hijo! ¡Ya estoy aquí! ¡Teodoro! ¡Otra vez tarde! ¡Y ahora la clase comenzará con aritmética! ¡Timi precioso! ¿Cuántos son 5,732 por 26? ¡149,000 con 32! ¡Seguro! ¡Usted le da las más fáciles al vaquerito! ¡No es justo! ¡Muy bien, Teodoro! ¿Cuánto es uno más uno? Si quitamos el más y llevamos un dedo más el pulgar... ¡Maldición! ¡Qué difícil me la puso! Oye, Timmy, ¿puedes ayudarme? ¿Cuál es la respuesta correcta a esta pregunta? ¡Cinco! ¡Cinco! ¡No! Teodoro, no hiciste tu tarea, ¿verdad, muchacho? Son 15. Dile. ¡15! Oye, vaquerito, dime ya cuál es la respuesta correcta. ¡Esta aritmética me está dejando sin dedos! ¡Es dos! ¡Palabra! ¡Dos! ¡Sí, claro! ¡Tres! ¡Gracias, Timmy, querido! ¡Quisiera llevarte a un barranco y echarte hasta el fondo como saco de patatas! Ahora, seguimos con la lección de historia. ¿Qué presidente taló un árbol de cerezas? ¿Bien, Teodoro? ¿Tú sabes la respuesta? ¡No, maestra! ¡Tengo que ir al cuarto donde se va solo! ¡Maestra! ¡Yo también quiero ir! ¡Muy bien, Timmy! ¡Ve tú primero! ¡Timmy! ¡Apúrate! ¡Niños! ¡Muy bien, Tex! ¡Puedes entrar! ¡Presiento que este dolor va a durarme largo rato! Ahora, chicos, hagan el favor de entregarme sus tareas. ¿Mi tarea? ¡Uy, Dios mío! ¡Teodoro! ¿Acaso no hiciste tu tarea? Pues... ¡Eso era! ¡Sí! ¡Mi perro se comió mi tarea! ¡Oh! ¡Por favor! ¡Otra vez es excusa! ¡Malabra es cierto! ¡Miren! ¡Le mostraré por aquí! ¡Eh! ¡Vente! ¡No se admiten mascotas a la escuela! Platicaré contigo más tarde. Después del almuerzo les haré un examen ¿Un examen? Y no quiero trampas Pues me sorprende que usted me crea tan deshonesto como para hacer algo así El solo pensar en hacer trampa no está en mi naturaleza Ay, me sorprende y me siento tan ofendido Vamos a almorzar y a estudiar nuestras lecciones, Timmy ¡Vamos, corre! Escuela Ahora quiero que hablemos Óyeme tú, maldito enano Tengo que aprobar este examen si es que quiero pasar de una vez del cuarto grado Cari, lo que quieras, me ayudarás ¿Qué tal si te traigo unos dulces? Bueno ¡No te me vayas! ¡Ahora vuelvo! Tienda Cantina, cárcel y hotel del Pozno Dulcería Deme los dulces ahora mismo ¿Qué tal estos? Mi caballo quiere manzanas ¡Manzanas! ¡Claro! ¡Sí, manzanas! ¡Manzanas, manzanas, manzanas! ¡Manzanas, manzanas! ¿Qué tal estas, compañerito? Yo no sé, me gustan las gaseosas Los trenes, vagones, diligencias, chollos, galletas, las postales, zarzaparrilla ¡Muy bien! ¿Estás satisfecho? ¡Aquí está todo! ¡No olvides las señales! Ahora, chicos, les haré el examen ¡Y no quiero trampas! Timmy, prepárate ¡Examen! ¡Timmy! ¡Timmy! ¡Teodoro! ¡A ver si te calmas! ¡Timmy! ¡Oye! ¿Cómo contesto la pregunta número uno? ¡Sin trampas! ¡Sin trampas! ¡Siempre tarde! ¡Tú dos es la tarea! ¡Traes mascotas a la clase! ¡Ya está bien! ¡No puedo más! ¡Voy a entregarme al comisario! ¡Este cuarto grado va a matarme! ¡Enciérrenme y esconda la llave! ¡Ya no soporto a ese vaquerito Timmy! ¡Y tampoco a esa maestra golpeadora! ¡Prefiero estar en la cárcel! Bueno, Tex, me alegra mucho que finalmente hayas decidido entregarte Este será mi último día, ¿sabes? Quiero que conozcas al nuevo comisario ¡Timmy! ¡Timmy! ¡Adiós, Tex! ¡No, no! ¡Vuelva! ¡Espere! ¡Mejor que me cuelguen! ¡Yo mismo en el cadalso! ¡Oigan! ¡Dadme la cuerda! ¡No me dejen aquí con este delincuente del tres al cuarto! Oye, Timmy, te dije que alguna vez en una ocasión fui comisario ¡Vuelva! ¡No me dejen aquí con este delincuente del tres al cuarto! ¡No me dejen aquí con este delincuente del tres al cuarto! ¡Gracias!